La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ángel Ortiz, a 70 años de prisión y seis meses por cuatro agresiones sexuales cometidos contra niñas menores de edad entre septiembre de 2013 y agosto de 2014. La sección séptima considera al agresor sexual autor responsable de dos delitos de agresión sexual en concurso con dos delitos de detención ilegal, dos de agresión sexual, dos delitos de detención ilegal y un delito de lesiones. Además, en la pena se le imponen diez años de libertad vigilada una vez que salga de prisión. En cambio, los magistrados le absuelven del delito de homicidio en grado de tentativa cometido presumiblemente sobre una de las menores y de otras dos faltas de lesiones. Pese a la presencia de su ADN en las niñas, el condenado defendió en el juicio su inocencia, al igual que hizo a lo largo de toda la instrucción. Aunque ha sido condenado a 70 años, sólo cumplirá el límite máximo que es de 20 años.